Información de último momento que nos traslada hasta la ciudad de Lambaré, un incendio que aparentemente ya está controlado, pero ya se encuentra trabajando ahí el compañero Mariano López. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joven? ¿Qué tal, Alejandra? Les saluda a todos los televidentes. Efectivamente, estamos sobre la calle, la Avenida República Argentina y la calle Cristóbal Colón, donde se encuentra este centro de lubricantes, que hay que aclarar, la parte posterior es la que ardió en llamas ya en el transcurso de esta mañana. Están trabajando aquí varias unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de diferentes ciudades para tratar de sofocar el fuego que se concentró, principalmente, reitero, en la zona posterior de este centro de lubricantes. Nos decían los encargados del local que prefieren que no nos acerquemos al sitio, atendiendo a la recomendación también por parte de los bomberos. Ellos están ahora trabajando, viendo la forma de ir organizando un poco nuevamente este local. Este local que he dicho, o sea, de paso, tiene una especie de depósito al fondo, según nos explicaban los intervinientes, y en ese local es donde guardaba, por ejemplo, aceite de combustible ya residual, el aceite de combustible que justamente hacen cambio de aceite en este local, así como también cubiertas e incluso un automóvil y una motocicleta. Se encontraban en el fondo, en ese galpón que tienen en la parte posterior del local siniestrado, al menos parcialmente. La preocupación de los vecinos aquí de esta zona principalmente tenía que ver con que el fuego se propague hacia el fondo de la casa de este local, digo bien, porque exactamente detrás se encuentra una planta textil, una marca de renombre. En el mercado local tiene su planta aquí en la parte trasera de este local. Vamos a compartir la entrevista con los bomberos que intervinieron en este siniestro y también nos hablaban un poco de un aspecto más que importante, Joel Alejandra, lo que tiene que ver con esa planta textil que se encontraba, lo que se encuentra aquí detrás de este local donde hubo el incendio. Y nos decía el bombero, el guardia no dejó ingresar a los voluntarios porque supuestamente no tenía autorización de los dueños para que ellos puedan ingresar a verificar justamente las instalaciones y de esa forma también evitar que esta tragedia sea mayor. Escúchelo. La cantidad de humo específicamente negro, se calcula que es a raíz de cubiertas cuando existe el humo negro, se procedió al ataque agresivo en el lugar, encontramos que había cantidad de tambores de aceite posiblemente en desuso, había un vehículo, una moto, se procedió a atacar con espuma, asistieron al lugar varias compañías como son las primeras, tuvieron personal de bomberos de la policía y se realizó la parte de la remoción, por suerte se logró solucionar en la brevedad posible. ¿El total del terreno es una parte importante del afectado? ¿A qué sector sería? Y sería la parte del fondo, creo que había un pequeño techo por el cual cuando llegamos ya estaba totalmente en llamas, pero pudimos absorber todo ese problema que había. Hubo preocupación también en determinado momento, pues detrás se encuentra una fábrica textil, ¿no? Hubo preocupación, personal de bomberos procedió a ir a verificar la parte de atrás, la parte de la fábrica, se pidió al guardia si se podría entrar a verificar la parte de la fábrica, los mismos no nos permitieron entrar, entonces nos fuimos directamente al foco, porque nuestro trabajo es la parte de prevención en las casas aledañas, eso es lo que hicimos, ¿verdad? ¿Suele darse esa situación con empresas privadas, que tienen guardia de seguridad privada, que no tienen un poco de esa indicación o de esa autorización inmediata para el ingreso de los bomberos? Suele darse, suele darse, más bien las indicaciones vienen de parte de los dueños, diría, porque normalmente los guardias, por ese temor, ellos no nos permiten entrar a ingresar a verificar. Con respecto al local siniestrado, solamente en la parte posterior me decía los daños, pero habían personas, ¿verdad? No, cuando llegamos estaban solamente los dueños de casa y nada más. No hay heridos. No hay heridos, solamente daños materiales. Estamos viendo como empresas vecinas también vienen llegando con extintores, porque de repente como que nuevamente la humarea se eleva aquí desde este centro de lubricantes. Ya los bomberos se han retirado porque decían, la situación está controlada, se hizo el trabajo de enfriamiento y el combate principalmente con espuma, pues acá lo que hay básicamente es aceite de automóvil y eso es altamente inflamable, Joel Alejandra. Mariano, hay que hacerse la pregunta también si hoy día todas las empresas cuentan con los elementos para justamente hacer frente a estos siniestros, porque siempre, obviamente estos hechos son inesperados. Claro. Y hay que contar, hay que recordarse, equiparse verdaderamente con los elementos, ¿no? Efectivamente, y también hay que ver un poco, además de los controles que puedan hacer las autoridades, ver a la conciencia propia de los empresarios, de los que trabajan con vidas humanas, que tienen a empleados, a sus vecinos incluso arriesgando ante una bomba de tiempo como la que se tenía aquí en el fondo, había sido, habían cubiertas, cubiertas ya en desuso, pero muchas cubiertas guardadas en el depósito trasero, así como también el aceite que cambian de los automóviles, ya el aceite residual, todo eso estaba guardado en un tambor en la parte posterior de este local. Entonces hablamos de que había sido, había una bomba de tiempo dentro de este local que los vecinos no sabían. Estamos viendo las imágenes también compartiendo con todos los televidentes, Mariano, y realmente impresiona todo lo que esta gente tenía en el fondo del patio, ahora tenían en el depósito. Esto estamos hablando así, a juzgar por las imágenes decimos, por un milagro se salvó de que esto no haya pasado a mayores, no haya agarrado también casas contiguas. Que terrible, che. Si, vos sabés que, hay vivienda cerca, Mariano. Un chacho me estaba contando, si, hay, 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 como te digo, este es un barrio, chile, vamos caminando por acá para que se pueda ver la zona, hay una casa acá pegada misma, allá detrás está el depósito de la planta textil. Si, no hay vehículos. Acá el porno se ve el tinglado. Si. Si. Predio grande. También hay una playa de autos aquí al lado. Vamos caminando por acá donde hay un grupo de gente para ver si que podemos marcar uno de los vecinos. Si. Mirá, vamos a marcar un rato. Acá vamos a ver, porque los vecinos son los que se percatan de esta situación. Prácticamente vos quedaste como uno de los héroes en esta historia. Y si, papá, si. Yo no quiero que le arriesguen la vida a nadie, capito, ¿entendés? ¿Estabas esperando el colectivo o no contarlo? No, yo estaba esperando la barra de cerro, capito. Ah, para que está la cancha. Si. ¿Y después qué pasó? ¿Cuándo han apuntado? Y un vecino apuntó hacia mi bra y me dijo, yo pensé que era olímpico o algo así, y me apuntó hacia arriba y visto que explotó algo, ¿entendés? ¿Aquí hacia arriba? Si. Y visto que se estaba quemando algo, explotó y todo eso. Y yo... ¿Era impresionante? Si, si, si. En ningún momento yo no dudé para poder ayudar. ¿Cómo te lo ayudaste? Guillermo Barreto me llamó. ¿Qué hiciste Guillermo Barreto? Y yo en el momento reaccioné, en el seco traté de romper el candado para poder ayudar. Con la manguera, o sea, con el agua, de la manguera no se puede... ¿Estaba nadie dentro del local? No, 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 no estaba nadie, no estaba nadie. Suerte que estaba por ahí ese hombre, ¿eh? Sí, sí, y vino el, el, ¿cómo se dice? El encargado. El encargado y me dio la responsabilidad de poder romper. Sí, y ahí rompimos. En un trato que viene. Entramos. ¿Cómo rompió Mariano? Y había levante cubierta, un vehículo, una moto y todo eso y... ¿Y el fuego era impresionante? Sí, sí, porque empezaba... Comenzó las... Este chico, vamos a decir, explotó y se incendió de golpe. ¿Alguien cosa que explotaba? Sí, sí, explotaba. Parecían gas o cosas con combustible ocasionando más explosión. Peligrosísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Llamaban los bomberos? Le llamamos. Bueno, yo le recurrí al policía que estaba ahí en la BR, le dije que le llame él y... ¿Y usted no está tan bien? Sí, sí, también. Y hacia el otro lado nos fuimos... ¿Destras hay una fábrica? ¿Es el que es Magister la fábrica? Sí, sí, la fábrica. Y... ¿Le alcanzó el fuego? Sí, alcanzó. Vino la encargada y nos dijo que agarró también el fuego así. ¿Entonces el alcance de... Sí, nadie me ataja, nadie me ataja. Ok, Guillermo, hincha del ciclone que se estaba preparando. Imagínense, le estaba pegando a un colectivo aquí para irse al estadio y es uno de los primeros que se percata de esta situación. Y hablamos de que a esta hora, por suerte, ya se pudo controlar todo, ¿verdad? Sí, afortunadamente también él estuvo ahí en el lugar, en el momento correcto, ¿verdad, Mariano? Porque gracias a él también se percataron los otros vecinos y pudieron ayudar. Y dentro de todo, ya se podría decir que está controlado porque los bomberos dijeron que ya estaba controlado y ya se retiraron del lugar. Yo fui la que llevé al bombero, que entré allá, le dije al comisario, porque yo vivo frente a la fábrica de martel. Vine yo y la guardia está. Entonces yo le dije al policía, vamos por allá, y le llevo, porque estaban la guardia, estaban todos. Abrí. ¿Vos lo que me quería explicar, señora, el tema de lo que dijeron los bomberos? Sí, entonces entraron los bomberos, abrió el portón grande, vamos tía a mostrar. Abrió, entraron todos. Le dijo la guardia, vamos allá a ver. Entraron a ver ellos, que estaba ahí el carro, yo estaba ahí con ellos. Entonces vieron, no, no, hay necesidad acá, dijo. Me están haciendo perder mi tiempo, dijo el bombero. Y le dije, no, señor, es que solamente yo quería que enfríen esto, si hay necesidad. Esa fue mi preocupación. Entonces entraron, no hubo ningún impedimento. La guardia le hicieron entrar a ellos, porque yo vine aquí, le llevé al bombero. Para mí fue espectacular. ¿Qué hubo el bombero que el guardia, su petante, no lo dejó entrar? Adelante, abrieron todo el portón, te puedo mostrar. Yo soy fanática, es el 9N. ¿No estabas viendo la tele ahora? Yo estaba viendo en mi casa. ¿Por eso vieron? Y me preocupé. Porque capaz que en otros lugares ocurran esas cosas, ¿verdad? Pero en este caso no ocurrió, porque entraron tres bomberos. El segundo que llegó, el bombero, la policía me dijo, sí, señora. Y se fue, se paró, entraron tres bomberos. A ver. ¿Qué hora por ahí empezó? Sí, me acuerdo. No te puedo decir la hora, yo no sé. Yo lo único que escuché fue un ruido y me dijo un señor, mira el humo. Yo pensé que era martel. Pero ¿sabes qué? El martel que está en la fábrica tiene hasta lo último detalle. Esta fábrica tiene control. Te puedo mostrar la cantidad de... ¿Qué se asustaron? ¿Qué se asustaron? Pero en cualquier lado la gente se asusta, ¿verdad? Pero la fábrica martel es uno que tiene todos los requisitos al pie de la letra. Qué bueno. Hay que destacar las cosas buenas y las cosas malas. Esta fábrica tiene todo. Este centro de lubricantes. No, no, yo no. Yo de este lado no te puedo hablar. Te tenaste lo que había adentro, que había. Ya marrilla, aceite. Bueno, pero eso yo ya no te quiero comentar porque ya no me corresponde. Lo que yo quiero hablar es martel, que tiene todo. Enseguida llegaron los dueños, llegaron todos. Estaba la guardia. Nada que ver. Y no creo lo que pase a mayores porque tiene hasta boca de incendio en orden. Ellos practican. ¿Qué nombre es señora? Señora Irene Cantero. Irene, muchas gracias. Ahí tiene mi casa. ¿Fanástica de señora Irene? Sí. ¿Está muy bien? Por eso vengo a aclarar. Gracias, señora Irene. Gracias, señora. ¿Qué tal, señor? Una consulta. Vos que sos vecino acá pegado. ¿Qué hora por ahí empezó? No sé, ni idea porque yo estuve acá y mi señor no me avisó que hubo incendio. Tuve que avisarle al dueño que estaba en el pasillo y me atendió. Su hija no me atendió. ¿Cómo de repente viste el humo no me da? No, el humo no me me enseñó como estaba cocinando allá y me dijo que se está quemando ahí. Menos malo que iba a afectar ahí a lo mejor mi señor la manguea y ella ramó y ahí ya explotó. Ahora es que escuchamos. ¿Pegadito a tu casa? Sí, pegadito. Y por eso yo tuve que ir a avisar al dueño, estaba su hija, su hija me atendió y rápido vino ella por medio de eso. Eso es lo que vino el bombero y la avisó y vino por medio de eso. ¿La hora no está con nada? No, no, la hora porque no es de susto, no puede ir. A ver señor, gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces la situación como le decíamos, ahora el incendio está controlado, pero sí, va a peligro lo que tiene que ver con la fábrica que está atrás, así como todo el escenario. Ya lo que a la esta hora está totalmente ya todo cerrado y veremos cómo se recuperan de este siniestro que lastimosamente afectó a esta empresa. Y también por supuesto, lo que explicaba Juan, el tema de la prevención, por sobre todas las cosas, hermanito, eso es demasiado importante. Totalmente mi querido Mariano, vamos a estar atentos a lo que usted nos diga de la calle. ¿Le parece? Un abrazo. Vale señores. Gracias Mariano. Los datos del tiempo son presentados por...